Estamos celebrando en este día la gran solemnidad de San Benito Abad, patrono de nuestra comunidad benedictina y también de el Colegio San Benito. En primer lugar quisiéramos saludar a todos los alumnos desde los más pequeñitos del nivel infantil hasta nuestros jóvenes y señoritas graduandos en ambas carreras en este año 2020. Realmente ha sido un año de bendición, un año un tanto complicado pero un año en el que como San Benito nos recuerda hay que salir adelante y lo hemos cantado tantas veces en el himno al colegio cuando decimos juventud, juventud, adelante y precisamente este es el mensaje que quisiera en nombre del consejo directivo del Colegio San Benito transmitir a toda la comunidad educativa en este día. Hoy se nos dice en los eslogans en medio de la pandemia juntos saldremos adelante. Ya San Benito lo había dicho así también, juventud, juventud, adelante y debemos con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación poniendo lo mejor de nosotros mismos podemos vivir este momento de gracia, este momento también de dificultad, este momento de grandes desafíos, podemos vivirlo con mucha alegría y con mucha ilusión. Así que en primer lugar un cariñoso saludo para todo el alumnado de nuestro querido Colegio San Benito. Junto con ello quiero agradecer en este día también a todo el personal docente de forma muy particular por la gran labor que realizan en medio de estas circunstancias tan especiales. Todos sabemos que no ha sido nada fácil, fue una situación que de improviso nos ha llegado, pero que ha hecho posible que cada uno de los que forman parte de la comunidad docente del colegio puedan dar su mejor esfuerzo y puedan con mucha creatividad, con mucha ilusión, haciendo uso de las diferentes herramientas y plataformas tecnológicas, puedan mantener esa vinculación con los alumnos y alumnas y seguir este proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que agradezco de todo corazón a los maestros y maestras que han estado haciendo y lo seguirán haciendo con mucha ilusión este noble trabajo. También agradezco a los papás que allá en la casa han ejercido un trabajo muy pero muy importante acompañando a sus hijos y acompañando las instrucciones y las guías y todo lo que se les ha facilitado por diferentes medios y que sabemos que para muchos papás ha sido un compromiso serio, lo han asumido con toda la entereza y con toda la ilusión. Un cariñoso saludo y mi agradecimiento a todos los padres de familia que aún en medio de su cansancio, de su trabajo, de sus múltiples ocupaciones, ahora están ejerciendo el trabajo docente también junto con los maestros que desde la educación a distancia están apoyando a sus hijos. Pienso también en esta jornada, en esta fiesta de San Benito, en nuestros queridos exalumnos, en todos aquellos que a lo largo ya de estos 56 años han estado compartiendo la espiritualidad benedictina en el colegio San Benito y que ahora pues viven en diferentes partes de Guatemala, ejercen diferentes servicios. Estamos muy orgullosos de lo que hacen nuestros exalumnos hoy en día. Para ellos también deseamos muchas bendiciones. Y a todos los amigos devotos de San Benito, bienhechores de nuestra institución, a todo el personal docente de administración, de servicio, a todos aquellos que hacen posible que podamos ejercer este servicio que San Benito lo fundó con mucha ilusión cuando dijo quiero fundar una escuela del servicio divino. Hoy para todos ustedes un cordial saludo y sobre todo nuestra bendición. Hoy es un día de mucha alegría. Es cierto que nos ha faltado, pudiéramos decir, nuestra celebración festiva del aniversario. Por razones obvias no se puede hacer. Hoy pudieron haber hecho su primera comunión algunos de nuestros alumnos. No se pudo hacer en este momento. Llegará la ocasión en que la puedan hacer con mucho amor. Pero hoy más que pensar nostálgicamente en lo que no hemos podido hacer, es bueno que pensemos en todo lo bueno que hemos hecho hasta el día de hoy. Y todo eso ha sido posible gracias al Dios de la vida que nos ha acompañado. Ha sido gracias a la bendición de Dios que nunca nos ha faltado. Ha sido posible gracias a la compañía de los padres de familia, la ilusión de los alumnos y el trabajo desinteresado de nuestros maestros y maestras. A todos un cordial saludo y con mucho cariño les imparto la bendición del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les guarde siempre, llene sus corazones de paz y de amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. San Benito ruega por nosotros.